En esta Navidad En el día de Nochebuena, cuando yo parta el lechón Quisiera hacerlo contigo, para comer lo mejor En esta Navidad A mí me llaman Esteban Este bandido En esta Navidad Quisiera pasarla junto a ti, yo quisiera En esta Navidad Quisiera pasarla junto a ti, yo quisiera Beberme un trago contigo Y bailar apretadito Y pasar las Navidades Siempre dándonos besitos En esta Navidad Quisiera pasarla junto a ti, yo quisiera En esta Navidad Quisiera pasarla junto a ti, yo quisiera Cuando suene el cañonazo Hablarte de mis deseos Las cosas que no he podido Decirte cuando te veo En esta Navidad Quisiera pasarla junto a ti, yo quisiera En esta Navidad En esta Navidad Quisiera pasarla junto a ti, yo quisiera ¡Suscríbete! Música En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera Y cuando lleguen los reyes Hacerte un buen regalito Que puede ser una hembra O quizás un varoncito En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera Y cuando pasen los años Cuando estemos los viejitos Recordar bellos momentos Y mantenernos juntos ahí En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera Y en esta Navidad quisiera En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera Te repito que deseo Tenerte juntito a mí Y contigo aquí a mi lado Seré el prieto más feliz En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera En esta Navidad quisiera Pasar la ruta que yo quisiera Más feliz del mundo Pasar la ruta que yo quisiera En esta Navidad quisiera La ruta que yo quisiera En esta Navidad quisiera